Para toda mi ranchapa ¿La seguimos siendo bien o qué? ¡Cumbia! ¡Cumbia! Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Si siempre suje que tu intención Quiera jugar con mi cariño Silvando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silvando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Si siempre suje que tu intención Era jugar con mi cariño Silvando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silvando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado El nuevo ritmo Franco DJ Gracias por ver el fracaso de tu amor Gracias por ver el fracaso Gracias por ver el fracaso